... 13,5 minutos en la República del Paraguay, 29 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Estamos en este día viernes, prácticamente despidiendo el mes de febrero, año bisiesto. Mañana es 29, mañana, mañana es el último día de febrero. Muchas gracias por la sintonía, la preferencia. Bienvenidos a Primera Edición. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? El saludo también para toda la teleaudiencia. Por fin viernes, final de mes también. En esta jornada traemos muchas informaciones para ir compartiendo con ustedes. Que seguro andan por las calles, vieron cómo está el sol, con este anillo negro a su alrededor, que también vamos a estar explicándoles a qué se debe. Así mismo. Bueno, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Un saludo para toda la teleaudiencia también. Hoy vamos a hablar de otro de los temas destacados. La cantidad inmensa de gente que va a las ferias de empleo. Muy bien por la UIP y por el gobierno que ofrecen estas oportunidades. Pero ¿a qué responde esta gran cantidad, principalmente de jóvenes, no? Que está buscando empleo. La situación económica, bueno, el análisis hoy en Primera Edición. Pero vamos a arrancar. Si por ahí tenés la imagen, justamente, de este halo de luz que tiene hoy, amaneció así el sol en esta jornada de viernes, que es un efecto meteorológico, según los expertos, que tiene que ver con una refractación de la luz del sol con el hielo. Refractación, sí. Refractación, sí. Bueno, así se nos... Ahí está. Mira cómo luce hoy el sol. Y esto que se pudo ver, pero con mucha más intensidad, ya desde el mediodía, desde las 11.30 aproximadamente en adelante, cuando el sol ya estaba ahí sobre nuestras cabezas, como se suele decir, ahí fue que la gente empezó a ver también este fenómeno. Bueno, por ahí, si no viste todavía, andá a la calle, andá, mirá, levantá la vista, y vas a disfrutar de este efecto meteorológico que hoy presenta el sol, el rey sol, en esta jornada. Que, a ver, son colores predominantes del rojo, del amarillo, y tiene un fondo medio oscuro. Sí. Es bello, bello. Parece arcoíris, le dice la gente, pero es un halo de luz que está también rodeando el sol. Bueno, con esto arrancamos y comenzamos a recordar qué nos dice nuestra efemérides de hoy. Sí. ¿Qué se recuerda? A ver, ¿usted de qué ciudad es? Yo soy de San Lorenzo, ahí cerquita. Cerquita. ¿Y usted? De Luque. Luque. Bueno, yo soy Asunción. ¿Alguien de Fernando por acá? A ver. Bueno. Pero, hay, tenemos compañeros acá de trabajo, creo que son pertandinos. Bueno, les cuento que un día como hoy, pero de 1939, se logró independizarse del distrito de San Lorenzo de los Campos Grandes, la ciudad de Fernando de la Mora. El nombre fue designado en honor al prócer paraguayo, Fernando de la Mora. Hoy en día proliferan los comercios, las industrias pequeñas y medianas, especialmente aquellas que pertenecen al rubro metalúrgico, químico y otras. El teatro municipal, por ejemplo, es un importante centro de actividades culturales durante todo el año. La ciudad tiene ferviente devoción a la medalla milagrosa, celebrándose la fiesta patronal el 27 de noviembre. Y allí, sobre la avenida, justamente, está la iglesia medalla milagrosa. Hoy está de cumpleaños, y por eso lo recordamos en nuestra efemérides, a la ciudad joven y feliz de Fernando de la Mora. Bueno, independientemente del efecto que tiene hoy el sol, a ver cómo está. Igual está, bueno, una jornada calurosa, casi 30 grados, pero cómo se viene el fin de semana, la gente preparando en su agenda actividades, confirmando no la sábado el fin de semana. A ver, va a depender mucho cómo se va a presentar el tiempo. Claro, porque por un lado ya hay platita, ya hay gente que estuvo cobrando, quiere saber qué va a ser este fin de semana. Actualizamos los datos meteorológicos, 30 grados, ya nos dice en meteorología que tenemos actualmente un cielo nublado por momentos, y la sensación térmica sí que está un poquito más baja de la actual. 29 grados es la térmica, una humedad del 33%, vientos que van girando en el sector sureste a 10 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar durante esta tarde? Tarde igualmente calurosa que vamos a estar teniendo, porque la máxima que tendremos será de 34 grados, iría bajando ya hasta los 30 durante la noche, cielo nublado y temperaturas que irán variando de 28, bajarán a 20 grados. Y sí, para mañana en horas de la madrugada ya tendremos temperaturas mucho más agradables, porque va a ir bajando hasta los 17 grados. ¿Qué va a pasar durante el fin de semana? También queremos saber, es por eso que miramos ya el pronóstico extendido. ¿Les parece? Para mañana sábado, 17 grados de mínima, 34 de máxima. Si tienen actividades, estén tranquilos, porque tenemos aparentemente para mañana sábado, cielo parcialmente nublado. Lo mismo para el domingo, 19 grados de mínima, 35 de máxima. Lunes, mismo clima, cielo parcialmente nublado, 20 de mínima, 35 la máxima. Y para el martes, temperaturas ya más calurosas, 21 grados de mínima, 36 grados la máxima. Bueno, es momento de ver cómo se presenta la pizarra de cotizaciones. ¿Cómo va cerrando la semana, Juan? Vamos a ver, Carlos, cómo están las cotizaciones. El dólar está en alza. La compra se cotiza en 6.260, la venta 6.310. Mientras tanto, el euro a la compra 6.950, la venta 7.100. El peso argentino a la compra 7.5 guaraníes, a la venta 85. El real brasileño a la compra 1.370, a la venta 1.435. Bueno, arrancamos con estos tres temas. Y el primero realmente me preocupa y tiene que ver con las estadísticas de esto que nos afecta a nivel país. Y fíjense, la cantidad de fallecidos, 34 en total. La última actualización epidemiológica del Ministerio de Salud confirma la expansión del dengue a nivel país. No solo se registran los casos más elevados, tanto en Ciudad Capital como también en Departamento Central, sino también en otros departamentos muy importantes. La recomendación sigue siendo la misma. Continuar con la lucha contra los criaderos de mosquitos. Mientras tanto, la cifra de muertos. Reitero, cifras oficiales trepó a 34. Y otros 90 fallecimientos que están bajo estudios laboratoriales para confirmar si se debieron o no a un cuadro de dengue. Estas cifras realmente me preocupan. Y la siguiente historia me alarma porque tiene que ver esto con la cantidad de vehículos robados. Las estadísticas señalan que hubo un aumento muy importante. ¿Por qué me refiero a esto? Pero, fíjense, de acuerdo a las estadísticas y las denuncias, esto también en cierta manera contribuye a una sensación de inseguridad. Alrededor de cuatro vehículos son denunciados como robados por día. Donde los que generalmente se roban son los vehículos importados de Chile. A ver, no hace mucho la policía no confirmaba. De la cantidad total, un gran porcentaje se usa para cometer otros delitos. Atracos más violentos, como aquel que ocurrió en Roque Alonso, que se había robado un día antes. Otro que se utilizó, por ejemplo, para atracar un restaurante muy conocido en Capiatá. Una camioneta que se robó también un par de días antes. Y el resto, aquellos importados, como se los conoce, vía Chile, terminan siendo descuartizados y sus partes vendiéndose como repuesto. Entonces, esta ola de vehículos realmente nos alarma por toda la inseguridad que ellos generan también. Y la siguiente historia me alegra porque estamos tratando de dar la oportunidad a gente que quizás no la tenga. Y tiene que ver esto con las ferias de empleo, que se volvieron bastante frecuentes y muy interesantes. En la UIP a estas horas se realiza justamente una interesante feria del trabajo donde muchos jóvenes sin experiencia tienen la oportunidad de conseguir ese primer puesto, el primer cargo, la primera oportunidad. Es importante acudir a este tipo de eventos, principalmente vos que estás buscando o lo vas a hacer, tener siempre el currículum actualizado y la cédula de identidad, también la fotocopia a mano. Por sobre todo las cosas, tenés que tener también muchas ganas de aprender y también de trabajar. Vamos a hablar de este tema de la situación del empleo en Paraguay, sobre las oportunidades, sobre cuáles son los oficios más requeridos, por ejemplo. Va a estar muy interesante la charla esta siesta. 13.6. Vamos hasta la UIP, precisamente hablando sobre el tema de empleos. Lo tenemos a Joel Sandino. Allí mucha gente con rostro joven buscando esta oportunidad del primer empleo. Joel, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Fernanda, Juan. Y hasta la audiencia, el gusto de compartir en esta jornada de viernes con ustedes. Bueno, bien, desde aquí, desde la Unión Industrial Paraguaya, ya que comenzó esta feria de empleo a partir de las 8 de la mañana y se va a extender hasta las 8 de la noche. Ya aquí vamos a hablar con la señora ministra de Trabajo, la señora Carla Basigalupo, a quien ya le voy a compartir el sistema de retorno, así para que ustedes también la puedan saludar. Y bueno, comenzar esta charla, una charla amena por sobre todo, para poder ir comprendiendo. Señora Carla, señora ministra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. A toda la teleaudiencia también. Un gusto compartir con todos ustedes. Bien, excelente, ministra. Gracias por su tiempo. No pudo estar con nosotros acá en piso, pero bueno, agradecemos este momento desde la OIP. Precisamente este era nuestro tema. ¿El empleo en Paraguay o los niveles de desempleo? No sé por dónde lo tomamos, ministra, pero me gustaría manejar números para contextualizar y saber cómo estamos ante esta situación en Paraguay. Bueno, nosotros, Carlos, tenemos una tasa del 6.2% de desempleo que publicado por la OIT hace unas semanas es el índice más bajo de toda la región. Es decir, Paraguay está en un relativo buen posicionamiento en desempleo con unas 230.000 personas desempleadas, cuando que el índice promedio de la región de desempleo es del 8.5%, es decir, Paraguay está un 2% abajo. No estamos hablando de una situación alarmante. Y por lo demás, quiero decirte que esos números corresponden al último informe, la del GEC, del año pasado, pero en realidad arrancamos este año con muy buenas perspectivas, muchas vacancias. Hoy tenemos una gran muestra de una maratón que estaba prevista con 400 vacancias y hoy tenemos 757 vacancias. Más de 2.300 personas que ya pasaron hoy por aquí. Imagínate, esto es una gran fiesta del trabajo, Carlos. Y por supuesto, si bien son números bajos, son números que nos preocupan y nos ocupan, por eso estamos haciendo lo que hoy hacemos, el servicio público de empleo, que hoy es todo un desafío porque es una nueva mirada, un nuevo enfoque de lo que queremos ofrecer a la ciudadanía. Desde el servicio público hoy potenciamos el capital humano, ya te habrá explicado Magdalena, no nos limitamos solamente a, digamos, vincular currículum o carpeta. Y hoy se ve esto aquí porque está todo el equipo de psicólogas laborales haciendo el perfilamiento. Y bueno, realmente es un servicio mucho más integral que también, por supuesto, requiere un esfuerzo, pero estamos comprometidos a lograr realmente la inserción laboral de nuestros jóvenes. De esa cantidad que nos hablaba de gente con desempleo, buscando la oportunidad de trabajar, ¿cuál es la franja de tarea con mayor desempleo, Ministra? Sin duda, los jóvenes y las mujeres, en cuanto a género, son los más afectados por el desempleo, por eso es que tenemos un programa nacional muy importante de empleo juvenil y por supuesto también Emplea Igualdad, que es un programa nacional de empoderamiento económico de las mujeres. Y acá, Carlos, te van a mostrar seguramente tus colaboradores, que la mayoría es joven y también creo que hay una gran mayoría mujer. No obstante, Carlos, quiero contarte que también tenemos varios adultos y testimonios muy fuertes, ¿verdad? Hay gente que quedó sin empleo a los 8 o 9 años de trabajo y con 40, 45 años, mujeres de 50 que están buscando empleo también. Es decir, esta maratón es sumamente amplia, hay oportunidades para todos y queremos que cada uno pueda tener un acompañamiento del Ministerio para una vinculación ahora o en un mediano tiempo, porque todas estas personas, Carlos, que hoy se presentaron, ya quedan también vinculadas con sus currículums en la plataforma digital para empleo. De tal manera que si por A o B motivo no encuentran ahora una oportunidad, ya quedan vinculados y así como venimos haciendo, le vamos permanentemente ofreciendo una oportunidad de trabajo. Lo que nos entiendo muy bien, a ver si me puedes explicar, Ministra, usted que maneja estadística, está en contacto permanente, del por qué el desempleo sigue teniendo el rostro de una mujer, pero finalmente son las mujeres las que tienen mayor formación o grado académico. Bueno, pasa que hay unas cuestiones que, si bien, como ya decís, la mujer es más preparada, generalmente presenta, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos estadísticos, más años de capacitación, en general la mujer se forma más. Pero, Carlos, hay que entender lo siguiente, muchas mujeres dejan de trabajar por el rol de cuidado. Entendamos que la naturaleza de la mujer es cuidar y también hay que reconocer que Paraguay tiene una deuda histórica para con las mujeres que es la red de cuidado. Eso que otros países ya han previsto, guarderías, centros de cuidado, en general, para que las mujeres puedan realmente compatibilizar ambos roles, el rol de cuidado y, por supuesto, el trabajo. Ahora, desde el año 2018, hemos conformado una mesa, está liderada esa mesa por el Ministerio de la Mujer, y bueno, tratando de entablar políticas públicas del Ministerio de la Niñez, que ya abrió varios centros, abrazo, que justamente están pensados para que las mujeres puedan trabajar dejando el cuidado de sus hijos a cargo de un tercero. Pero esa es una deuda histórica, Carlos, todavía tenemos que fortalecer eso y entender que la mujer siempre va a tener que cuidar, pero como Estado y Gobierno tenemos que darle esa mano, esa herramienta que le permita compatibilizar esos roles. Así que una de las mayores causas del desempleo mujer es el rol de cuidado y, por ende, la falta de políticas públicas en cuidado, por supuesto, que ahora el Gobierno Nacional desde el año 2018 ha fortalecido. Ministra, buenas tardes. Les saluda Juan Cáceres Trocha, aquí también desde Estudio. Estamos viendo que la cantidad de jóvenes es inmensa, ¿verdad?, que está buscando trabajo. Hoy en día, como joven, ¿qué aptitudes se deben tener para conseguir un trabajo un poco más rápido? ¿Y en qué áreas? ¿Mandos medios, en tema administrativo o áreas legales? ¿Dónde se está requiriendo la fuerza joven en este momento? Bueno, muy buena tu pregunta, porque yo hoy en varias citas periodísticas de Motu propio contaba esto. Es muy bueno que orientemos a nuestros jóvenes que están buscando empleo. En cuanto a las habilidades, lo que más hoy requieren las empresas son las habilidades blandas, es decir, todo lo que hace a la parte actitudinal, el poder de comunicación, una buena oratoria, el poder de trabajo en equipo, esa actitud del joven de aprender permanentemente y desaprender lo anterior, el manejo de la conflictividad, es decir, de todo lo que hace al bienestar en el ámbito del trabajo. Son las habilidades blandas, eso que tanto escuchamos y que tanto está en boga. No es una cuestión nada más de discurso, sino que es lo que más las empresas hoy requieren. Y por otro lado, en cuanto a lo que hace conocimiento técnico, es decir, ¿con qué conocimiento hoy un joven paraguayo encuentra rápido trabajo? Tal cual vos dijiste, conocimientos técnicos. Hoy son los mandos medios los que consiguen rápido trabajo. Y para darte una muestra, en estas 757 vacancias no tenemos ni un pedido de un profesional. Por supuesto que los profesionales nos llamaron, incluso tenemos acá profesionales, muchísima gente con título que no consigue trabajo como profesional, viene y se postula para cargo de mandos medios. Tenemos que entender que hoy el mercado laboral mayoritario en Paraguay va por los mandos medios. Mandos medios significa una preparación de meses o las tecnicaturas, que también son muy demandadas. En el caso del Ministerio del Trabajo, las tecnicaturas duran dos años, pero tenemos otros institutos también en el país muy buenos. Va por ahí, Carlos y compañía. Hoy tenemos una solicitud inmensa de cajeros, vendedores, atención al cliente, operarios de fábrica, generalmente a los operarios de fábrica, la misma industria le capacita, todo lo que hace a guardias de seguridad, también operarios de máquinas pesadas. También tenemos muchos pedidos de costureras porque hay mucha demanda ahora por las empresas textiles de maquila, pero hasta por ahí. No tenemos nosotros hoy demanda de profesionales, muy poco y si hay, bueno, son casos esporádicos. Sí tenemos mucha demanda en mandos medios. E imagínense, nosotros ahora estamos trabajando con seis empresas de inversión extranjera que en este año y el año que viene van a generar en promedio 34.000 empleos, entre directos e indirectos. Estamos hablando de seis empresas grandes, entre ellas Omega Green, una fábrica de biocombustible. Y uno de los puestos también hoy más requeridos, no en esta maratón, pero sí normalmente es todo lo que hace al rubro de construcción, Carlos. Fontaneros, albañiles, electricistas, porque bueno, Paraguay se está construyendo, hay una inversión fuerte del gobierno nacional y por supuesto las obras de infraestructura requieren muchísima mano de obra y en eso también tenemos una amplia demanda. De hecho, ministra, yo creo que hay que comenzar a cambiar los conceptos principalmente porque uno cuando está por terminada educación secundaria, anhela con un título el sueño de papá, mamá, de ser abogado, de ser licenciados en algo, contabilidad. Pero hoy, lamentablemente, el mercado laboral exige otro tipo de mano de obra. Las cuestiones técnicas. Usted decía, hoy, lamentablemente, uno que haya conseguido un buen cerrajero, plomero, cuesta mucho y si conseguís, te da turno para dentro de una semana. Tenemos que también concienciar a nuestros jóvenes que por más de que no va a ser doctor, abogado, licenciado, ingeniero, pero es lo que requiere hoy el mercado laboral sin querer realmente una salida laboral rápida y pagada. Y bien, porque se cobra. La última vez que yo tuve problemas con la llave, una noche por ir a abrir la puerta de casa, me cobró 150 mil el cerrajero. Es casi el doble de un jornal diario. Así es, Carlos. Y vos estás hablando de un sector muy importante, de las 3 millones de personas ocupadas que hoy tenemos en Paraguay. 3 millones constituyen las personas ocupadas hoy. De esas, 1 millón 500 mil se dedican a esto que vos estás mencionando, el trabajo independiente, el cuenta propista. Y otros 1 millón 500 mil son asalariados. Y mucha gente hoy se prepara, estudia una tecnicatura o estudia un oficio, pero elige ser independiente. Y en este caso, a vos, bueno, te cobraron, viene un técnico a tu casa y realmente hay muchos técnicos que hoy, gracias a esos cursos o tecnicaturas, están generando mala formación dual. Los chicos estudian y trabajan al mismo tiempo. Y justamente nosotros con la ley de empleo a tiempo parcial lo que hicimos es generar esta herramienta para que muchos chicos puedan compaginar estudio y trabajo. Porque una necesidad mundial de los chicos es tener autonomía, generar ingresos. Y no tiene por qué elegir entre uno y otro cuando tenemos herramientas muy buenas en el mundo, como el tiempo parcial o el sistema de formación dual. Sistema en el que el chico entra a trabajar a una empresa generando ingresos y a medida que trabaja va aprendiendo, digamos, todo lo que es la técnica de esa empresa. En Paraguay tenemos el sistema de formación dual y tenemos también el empleo parcial. Es decir, hoy tenemos herramientas que permiten atender a una necesidad social que no es solamente en Paraguay, es en el mundo. Todos los chicos al terminar el colegio generalmente necesitan o quieren ganar sus propios ingresos. Entendamos nosotros, que ya no estamos en nuestra época, como digo yo, ¿verdad? Hoy estamos con los centennials, millennials, que quieren recorrer el mundo temprano, que ya quieren descubrir todo un mundo y quieren generar ingresos. Y es sumamente loable. Eso no es lo mismo que nos pasaba a nuestra generación, Carlos, que de repente íbamos más lento, ¿verdad? Totalmente. Pero los jóvenes hoy quieren ya tener esa autonomía, esa independencia y lo pueden hacer. Así que acá yo creo que la mayoría te va a decir que está estudiando, pero que ya está buscando también un trabajo. Y muchos de ellos van a tener la posibilidad, de hecho, de acceder a un contrato a tiempo parcial. Porque muchas de las empresas que están aquí hoy, tenemos 33 empresas, muchas de ellas ya quieren optar por esta modalidad contractual, que por supuesto la van a convenir con el trabajador. De hecho, sí, porque la legislación les permite, el tema IPS también, la posibilidad de que ellos puedan trabajar mediodía, estudiar. Que es el proyecto, obviamente, de hoy joven, y como decía, en nuestra época, queríamos tratar de conseguir ese puesto y estar ahí. Hoy los millennials, no, están dos, tres años, quieren cambiar de rubro, quieren viajar, volver. Tienen otra percepción y otra visión de la vida. Lo que no quiero olvidar es, hablabas vos, Ministra, disculpame que te tutee, de 250 y piquito mil de personas que están desocupadas, pero también hay un sector que usted como cabeza de la institución que rige y controla el trabajo en el Paraguay, hay unas 262 mil personas con ocupaciones precarias. ¿Qué se hace sobre esa gente, Ministra? Bueno, Carlos, nosotros ya trabajamos en eso con la de GEC, porque entendamos una cuestión. Las personas subocupadas son aquellas personas que trabajan menos horas de las que quisieran trabajar. Es correcto, también tenemos personas subocupadas. O sea, son personas que ya generan ingresos, pero quieren generar más ingresos y trabajar más horas. Eso no es desempleo, eso se llama subocupación. Y, por supuesto, también trabajamos con ese público meta, con esas personas, para que puedan conseguir empleo de mayor cantidad de horas. Muchas de esas personas también hoy están trabajando en forma independiente y quieren entrar a trabajar seguramente en relación de dependencia por más horas y de esa manera generar más ingresos. A eso no le llamamos desempleo, le llamamos subocupación. Y también, por supuesto, recibimos día a día en el servicio público de empleo a personas que trabajan pocas horas y quieren ampliarlo. No me quiero olvidar de este tema, porque lo teníamos la semana pasada a su colega, el Ministro del Interior, Euclides Acevedo, y tratamos de analizar la situación de la delincuencia, la policía, una cuestión contextualizada. Y él era muy tajante al respecto, que es una cuestión social complicada, difícil de analizar rápidamente, pero en gran parte, se también es responsabilizada a la falta de empleo. Eso por un lado. Y por el otro, el delincuente que ya tiene antecedentes, que difícilmente una empresa quiera contratarlo. Entonces, cuando vos le entrevistas al delincuente, dice, no, no hay trabajo. Y como segunda excusa o argumento, te dice, no, tengo antecedentes y nadie me quiere contratar como empleado. ¿Qué hacemos ante ese escenario con esta gente, con este sector, Ministra? Bueno, Carlos, estás tocando un tema que a mí también, ya me tocó trabajar cuando era Ministra de Justicia. Habíamos hecho un plan de reinserción y ahora tenemos otro programa muy bueno de reinserción, denominado Reinsertat. Estamos trabajando, de hecho, con el Ministerio de Justicia. Y como vos decís, es tal cual. Cuesta muchísimo conseguirle trabajo a una persona con antecedentes en Paraguay. Eso es una realidad. Pero también estamos, digamos, incentivando el emprendedurismo, que ese trabajador se convierta en un trabajador independiente. Entonces, ahí sí no tenemos restricciones, ahí le podemos ayudar. Incluso tenemos ciertos incentivos. Por ejemplo, nuestros cursos de Sinafocal, que son, digamos, lo que es la capacitación más, la entrega de un kit de emprendimiento con un monto importante, eso nosotros le entregamos justamente a esas personas y de esa manera le ayudamos a que emprendan, ¿verdad? Es decir, una persona puede abrir un taller de electricidad o de mecánica y no precisamente estar dependiendo de una empresa que pase por alto la existencia de un antecedente penal. Entonces, a esas personas que más cuestan insertar, como en el caso de las personas que tienen antecedentes, lo que hacemos es fomentar el emprendedurismo, el cuenta-propismo y, bueno, con todo lo que es eso, ¿no?, capacitación, entrega de kit y nuestros programas son absolutamente dirigidos a esas personas. Es decir, jamás le pedimos el certificado de antecedentes penales ni judiciales. Al contrario, le damos mayor atención a los grupos históricamente excluidos. De hecho, ¿esto significa que va a ser este sector o esta gente que va a tener preferencia en cuanto a formación técnica? Y me refiero concretamente al sector que a usted le tocó trabajar en estos días, tanto cuida coches como limpia vidrios. Bueno, para los limpia vidrios y cuida coches nosotros ampliamos un programa que ya tenemos que se llama Programa de Entrenamiento Laboral, Carlos, que es un programa que ya tenemos con los empaquetadores del supermercado. No sé si vos le conoces, vos cuando te vas a un supermercado vas a encontrar a chicos que te empaquetan y, bueno, a veces vas a ver que tienen la remera del SNPP con el Ministerio del Trabajo y otras veces tienen la remera del CIR. Son dos programas que están conectados entre sí. Bueno, ese mismo programa que básicamente recluta a personas en estado vulnerable, les capacita, les da habilidades blandas y luego los conecta con un empleo, eso es lo que vamos a ampliar y vamos a, digamos, a focalizar para los limpia vidrios y cuida coches. Por supuesto, como yo siempre digo, eso depende de las voluntades de cada uno. Esto no es un sistema coercitivo, un sistema que uno pone a disposición de las personas que realmente se quieran reconvertir. Porque la reconversión es siempre voluntaria y tiene que partir de la persona. Por supuesto, tenemos también el compromiso de, digamos, de instar y de provocar que esa persona quiera reconvertirse. Eso sí, de hecho, lo vamos a hacer. Pero siempre va a partir de la voluntad. Es un programa muy bueno, Carlos. Tenemos ejemplos impresionantes. Hoy acá también tenemos a nuestros chiquitos empaquetadores del supermercado porque hay vacancias en retail. Y de hecho, retail les va a dar prioridad a ellos, claro, porque ya vienen capacitándose en el ámbito del supermercadismo. Pero tenemos muchísimos chicos y no sé si suele ver que publicamos las historias de chicos que entraron como empaquetadores y luego se capacitaron uno o dos años y ya entran a trabajar de entrada y, digamos, ya de fino al supermercado donde prestaron servicios. Compañeros, disculpen. Hace un ratito estaba conversando con una jovencita de 23 años. Ella es de San Lorenzo y tiene una hermana de 21 años, madre, joven madre, por sobre todo, y con una discapacidad mental. ¿Qué se puede hacer en ese caso, señora ministra? ¿Cuál es el programa dedicado a esa persona que tiene alguna discapacidad, ya sea cual sea? ¿Qué se hace con ellos? Porque requieren, obviamente, un ingreso para poder, uno, subsistir ellos, dos, atenderlos a sus niños. Bueno, para las personas con discapacidad tenemos un programa especial, trabajado mucho con la Fundación Saraquí, desde Cinefocal y también desde el SNPP, con el programa Ágora, Personas con Discapacidad Visual, en articulación con la Fundación 11. Pero quiero contarte algo sobre todo. Nosotros hemos impulsado, y el presidente está por firmar un decreto histórico, que es la reglamentación de la ley que concede incentivos para las empresas que contratan a personas con discapacidad. ¿Se acuerdan que existía una ley que ya otorgaba estos incentivos, pero nunca se reglamentó? Entonces, nunca las empresas podían hacer uso realmente de ese descuento de impuestos, porque tiene que ver con un descuento en las deducciones, o sea, un aumento de las deducciones en el IVA. Entonces, esto va a ponerse ahora en práctica, y bueno, seguramente muchas más empresas que a veces están un poquito más tímidas o renuentes a contratar a personas con discapacidad, lo van a hacer porque van a tener un incentivo real. De todos modos, nosotros permanentemente estamos trabajando con una red de empresas que generalmente nos dan algunas vacancias para personas con discapacidad, y hace poco, por ejemplo, metimos a una gran cantidad de personas con discapacidad visual en IPS, también en Itaipú, y en fin, estamos teniendo buen éxito, pero un trabajo así, un poquito de hormiga, y con este decreto que va a salir, que realmente va a dar estas exenciones, estos descuentos fiscales, creemos que vamos a tener un éxito mayor. Pero sí, trabajamos día a día en insertar a las personas con discapacidad. Excelente, Ministra, agradecemos muchísimo su tiempo, su amabilidad, también su predisposición. La queríamos tener acá en piso, pero bueno, ya serán otra oportunidad. Y sobre el tema de los chicos en los super, le cuento una linda historia, hace un par de años, creo que tres o cuatro, conocí a un chico justamente empaquetando, porque es el que siempre se encargaba de llevar mis cosas, y hoy, cuatro años después, lo encuentro como jefe de piso, es el que abre y cierra el super. Bueno, tendría una tremenda historia, y bueno, ya con la posibilidad de ir a la universidad también. Y ojalá también que el Estado... Pero Carlos, quiero contarte algo, una particularidad enorme. En el SNPP, si uno se va y averigua cuáles son los cursos más requeridos, cuál es el programa del SNPP, vos podrías decir, bueno, los cursos de learning. No, el programa más requerido es el programa de empaquetadores de super. Es decir, van los papás, las mamás y la familia y le quieren inscribir a sus chicos en este programa. Claro. Imagínate, quiere decir que de boca en boca ese éxito que vos viviste y que viven los chicos, se va haciendo viral, y cada vez más adolescentes quieren trabajar, generar sus ingresos siendo cuentapropistas. Y la exigencia que estudie, que esté en el colegio, ¿se entiende? Eso no es la exigencia. Claro, porque exactamente es lo que vos decís. Los chicos que están en este programa tienen la obligación de ir al colegio y permanecer en el supermercado solamente cuatro horas. Si el chico sale del colegio, el chico sale del programa. Entonces, hacemos las dos cosas. Es decir, vigilamos o cautelamos que ese chico termine su educación, genere ingresos y enseguida lo vinculamos con un trabajo. Porque hoy por hoy, Carlos, ellos son nuestra prioridad. Es decir, si a alguien tenemos que emplear primero, son nuestros chiquitos empaquetadores de supermercado que están en ese programa social. Y cómo no pensar, Carlos, porque me cuestionaban incluso hace unos días de por qué creíamos que el tema de los cuidacoches iba a funcionar y por qué no pensar bien. Si tenemos este programa de empaquetadores de supermercados, si alguna vez trabajamos en la reinserción social de personas con antecedentes y lo logramos, por qué no pensar que podemos, por lo menos para algunas personas, tener un beneficio con los cuidacoches. O sea, no podemos pensar todo en negro, todo en negativo. Si tenemos buenos resultados como estos, podemos pensar. Una última pregunta y la pregunta me viene aquí de la producción. ¿Hay una edad mínima de inicio para estos chicos que trabajan como empaquetadores? No sé, me refiero a 12, 13, 15. ¿Desde cuántos años ustedes toman para este programa, ministra? Los tomamos desde los 15 años, Carlos. 15 años, bueno. Y también desde los 15 años pueden hacer casi todos los cursos del SNPP. Nosotros desde el año pasado bajamos la edad porque cada vez los chicos están más adelantados, quieren ya generar ingresos. Vuelvo a decir, son nuestros centenial y milenial. Así que tenemos que entender el mundo en el que vivimos y sobre todo el mundo laboral. Y bueno, los chiquitos son sumamente inquietos y están estudiando robótica, computación ya a partir de los 15 años y también en este programa de entrenamiento laboral. Ministra, gracias y ojalá también que haya una, le decía, política de Estado, no solamente de su ministerio ni del Ejecutivo, sino política de Estado de cuidar, de dar las condiciones también que empresas internacionales puedan venir, instalarse aquí, que tengan las garantías necesarias para absorber a nuestra mano de obra. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos formamos y nos preparamos. Ministra, gracias, muy amable por su tiempo. Que tengan buen resto de jornada. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias. Andino, también un abrazo para vos. Muchas gracias, señor, muy amable. Gracias, Andino. Un placer, un placer también, y ya después, en un próximo contacto, vamos a ver qué piensa la gente, qué piensan los jóvenes y cuáles son sus aspiraciones. Claro, historias. Me gustaría conocer historias, Sandino, ¿sí? Sí, claro. Dale, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Dos de la tarde con dos minutos. Actualizamos los datos del tiempo. Mientras, les invitamos a todos ustedes a seguir con nosotros. Aquí, en primera edición, tenemos mucha información todavía que compartir. 30 grados 6 de temperatura actual. Cielo nublado, nos dice meteorología en algunos puntos de la ciudad capital. La sensación térmica más baja de la actual, 29 grados 6, una humedad del 33%, y vientos que van girando a 10 kilómetros por hora en sector sureste. ¿Qué va a pasar durante esta tarde? Vamos a tener cielo parcialmente nublado en Asunción, Gran Asunción, 34 grados aproximadamente la máxima, y una temperatura que ya va a ir bajando hasta los 30 grados. Durante la noche, temperaturas entre los 28 a los 20, y fíjense porque ya en horas de la madrugada de mañana, vamos a tener temperaturas que van a ir descendiendo hasta los 17 grados. Jornada fresca la que vamos a tener mañana sábado, ya las puertas, y ya iniciando el fin de semana. En este caso, 17 grados de mínima, 34 de máxima, cielo parcialmente nublado. Para el domingo, ya iría aumentando la temperatura, 19 de mínima, 35 de máxima. Durante el lunes vamos a tener una mínima de 20 grados, una máxima de 35, y para el martes, 21 grados de mínima, 36 de máxima. Música 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 En instantes pelea entre conductores. El de la izquierda, motociclista, el de la derecha, el propietario de este BMW. Evidentemente hubo algo, aparentemente un roce, y bueno, de qué manera pudieron zanjar sus diferencias a patada limpia. Los detalles en instantes, esto ocurrió sobre la avenida Marijan López. Música Música Bueno, vamos a retomar la comunicación con Joel, le decía hace rato, nos gustaría conocer historias. Lo tenemos ahí justamente con esta feria de empleos en la UIP. Adelante Joel. Presiona como de repente, Carlos Gerío, Fernanda, Juan, de la audiencia, mermó totalmente la fila, por sobre todo de personas que vienen aquí hasta la UIP. Pero se entiende, son las dos de la tarde, hace mucho calor, seguramente a partir de las cuatro y las cinco, cuando ya el sol no esté tan fuerte, esto vuelva a acopar la instalación de aquí de la UIP, porque hasta las ocho de la noche esto continúa. Y voy a saludar aquí a la gente que está aprovechando la sombra, no, dice esta señorita. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tu nombre señorita? Erika. Erika, ¿con quién estás? Matías, compañera de facultad. Compañera de facultad, ¿están buscando una oportunidad laboral la primera? Sí, la primera que estamos intentando en esto. ¿Qué te motiva a venir a buscar, a venir a aguantar el sol, a venir a esperar? ¿Qué te motiva? La necesidad, más que nada, y la oportunidad que están ofreciendo. ¿Sí? ¿Qué por ejemplo te gustaría hacer? Ay, lo que venga nomás ya ahora. No, y lo que más me gustaría es lo que, o sea, la carrera que estoy siguiendo, que haya oportunidades. ¿Cuáles? Administración de empresas. ¿Administración de empresas? En mi caso. ¿Administración de empresas? Estás ya pensando, objetivando ser una gran empresaria en el futuro, y ahora es cuestión de especializarse casi en todo, ¿verdad? Sí, y es el sueño de todos, me imagino, no será solo el mío. Y pensar en algo que ya uno vaya forjando en el futuro. Claro, claro, claro. ¿Tenés familia, tenés hermanos, son únicas? No, tengo dos hermanos, menores, sí, y mis padres. ¿Tus padres dónde son? Yo soy de la ciudad de Limpio, él también, por cierto. Ya después vamos a hablar con él, pero primero, conocer un poquito de tu familia, o sea, sería, obviamente sería, o sea, serás la primera en trabajar. ¿Tus hermanitos seguramente van a ver tu ejemplo? O sea, ¿qué quieres mostrarle a ellos, qué quieres proyectarle a ellos? Más bien, lo que me gustaría que vean como un proyecto para superación, no solamente para trabajar para terceros. Por ejemplo, en mi caso yo tuve que dejar mi trabajo, o sea, yo tuve que dejar de trabajar para empezar a estudiar. Me gustaría que yo siguiera en esos casos también. En mi caso soy la, o sea, mi hermano del medio, él sí está trabajando. Él acaba de empezar, terminó recién en el colegio y por motivos laborales no está estudiando, pero me gustaría que se ponga un poco más las pilas y que piense estudiar. Claro, claro, así como vos, ¿verdad? Y sí. Está estudiando y ahora está buscando la oportunidad. Ahora sí ya, estoy orientándome más para eso. ¿Cómo te ves en cinco años? Ay, Dios mío. Disculpame si te hago preguntas profundas, pero a veces es bueno hacerse esos pequeños pensamientos. Y ya, si es posible, trabajar en una empresa, no te digo mi empresa, porque muy pronto ya sería, pero trabajar en una empresa ya un poco más formal con lo que yo estoy intentando hacer en el futuro. Gracias. No hay de que cuando usted. Vaya después de venir juntamos, ¿te parece? ¿Te parece? Voy a seguir aquí por un blog de esta señorita. ¿Cómo se encuentra esta señorita? Buenas tardes. Bien. ¿Nombre? Diana. Diana, ¿cuántos años tenés? Dieciocho. Dieciocho, la primera oportunidad laboral. Sí. Una experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo te estás proyectando? ¿Qué esperas que buscas de esta tarde? Emprender, poder encontrar un buen trabajo. Hay cosas así. Emprender, por sobre todo. Es la primera palabra que se te vino, ¿eh? Sí. Ser independiente. Sí. ¿En cinco años cómo te ves? Recibiéndome. Es la carrera que quiero. ¿Cuál? Ingeniería en informática. Ingeniería en informática. O sea que estás buscando entonces un laburo, un trabajo ya en la rama. Sí. Sí se puede. Para entrar a la carrera ya tienes una especie de conocimiento, de experiencia. Sí. ¿Sos hija única de tener hermanos? Tengo hermanos. ¿Tienes hermanos mayores? Mayores. ¿Mayores? ¿Ya están trabajando? Sí. ¿Te proyectas en ello? ¿Cómo? 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 ¿Estás contigo en el trabajo? Sí, todo bien, sí. Sí. ¿Sí es el ejemplo? ¿De la familia? Sí, sí. Muchas gracias. Vale, gracias. Andrea. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Andrea. Andrea. ¿Cuántos años tenés? 21. 21. ¿Ya trabajaste alguna vez o vas a la primera? Ya, ya trabajaste. ¿Sí? ¿Ahora qué estás buscando? Otros rubros, otro camino. Otro camino, ¿eh? Para ir probando suerte. Claro. ¿Estás estudiando también? También. ¿Qué? Administración. Administración. ¿En cinco años cómo te ves? Una administradora ya. ¿Cómo? ¿Propia empresa? Un camino a la propia empresa. ¿Sí? ¿Y ahora es bueno tocar puertas, verás, para poder...? Claro, para más adelante ver que nos depara el destino, ¿verdad? ¿Cómo ves la feria de empleo? Bastante amplia, la verdad. Muchísima gente. Nos llevó un par de horitas a ser atendidas, pero ya estamos. ¿De dónde están viniendo? De ese baño después. De ese baño después. Para que en ese baño fuera. Mucha suerte y éxito. Gracias. Mucha suerte y éxito también a toda la gente que está viniendo aquí. Y recordamos, Carlos, Fernanda, Juan, que hasta las 8 de la noche las puertas van a estar abiertas. 8 y 1 se cierra y se seguirán atendiendo aquí las personas para que puedan tocar las puertas, las distintas empresas, las más de 40 que están presentes en esta maratón de empleos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y por sobre todo buscar abrirse camino, forjarse, hacer uno propio el sendero para poder el día de mañana tener una vida fortificada en principios y por sobre todo en oportunidades que uno mismo pueda crear con la ayuda de otros. Joel, gracias. Y seguimos invitando a la gente entonces a participar justamente de esta feria de empleo. Bueno, vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, Fernanda? Del coronavirus aquí, cómo se está preparando nuestro país. Ayer veíamos este escáner y nos causaba como que mucha curiosidad. Entonces hoy yo me fui personalmente a recorrer y mirar un poco. ¿Qué es lo que detectan estos dibujitos? ¿Qué es lo que detectan claramente? Rojo ahí. Así es como se ve la pantalla que tienen los especialistas, que en un primer momento lo que les importa es esto. Claro, la temperatura corporal. Claro, la gente que va pasando llega y esta máquina, este escáner se instala ahí en el ala del aeropuerto. En la puerta por donde salen los pasajeros. Exactamente. Ellos salen y no hay escapatoria. Se pasa sí o sí por ahí y se toma el escáner. Ayer decíamos, es solamente para tomar la temperatura. Dicen que este escáner es mucho más especializado. Puede detectar hasta cáncer de la persona que esté pasando. Sí, porque hace un muestreo de todo el cuerpo y de varios órganos, de los órganos más importantes. Pero lo que les importa de este escáner a las autoridades de la DINAC y del Ministerio de Salud es directamente la temperatura y algunos puntos principales. Cuadros febriles. Cuadros febriles y si hay algún otro cuadro respiratorio. Hoy se hizo nuevamente una demostración de este escáner. Llegaron también pasajeros de zona de Madrid y lo que explicaban y es necesario también que la gente comprenda. Dicen ellos, se usa el escáner para todos los vuelos que vengan de zonas de riesgo. Sí. Que son lugares en donde ya hay por lo menos un caso. Confirmado. Confirmado de coronavirus. Pero no hay circulación del virus como tal. Es decir, no está en el aire. Hay un caso confirmado, pero no está expandido, por ejemplo. Es por eso, ese por ejemplo fue el caso de España, de Madrid, desde donde llegaron también muchas personas. Hablaba la especialista, explicaba rápidamente también en qué se basaba este escáner. A ver. La DINAC nos dio la directiva de que el Ministerio de Salud tome las venias correspondientes al caso. Y bueno, a partir de ahí ya queda todo en protocolo del Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que hacemos justamente es la detección temprana y justamente la clasificación. ¿De dónde se le lleva a un paciente que detectan acá que tiene fiebre, por ejemplo? Bueno, eso sería criterio del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué le informan al Ministerio? Nosotros no, nosotros informamos a la DINAC en tiempo real. O sea, a cada hora en menos de un segundo se levanta la alerta y ellos toman las providencias necesarias. ¿De dónde venían estos pasajeros que presentaron alta temperatura? De San Pablo. Bueno. Y explicaban también porque ayer, cuando Violeta González iba a hacer este mismo recorrido, pasaba una persona proveniente de la zona de San Pablo. 40 grados de temperatura tenía. Le detectó el escáner. Ahí se encendieron todas las alarmas, la apartaron. Después de eso, el procedimiento que se hace es una ronda de preguntas. ¿Dónde estuvo? ¿Si viene directamente de San Pablo? ¿Si hizo escala nada más? ¿De qué zona está viniendo? ¿Si tiene alguna otra afección? Finalmente, este caso, por ejemplo, quedó descartado. Porque lo que se dieron es que, por un lado, ella no tenía ningún síntoma respiratorio. Nada grave en este sentido. Y lo que decían también los especialistas es que muchas veces, cuando son viajes largos con escala, la gente viene de otro punto, viene muy abrigada, viene teniendo mucho calor. Entonces, esa máquina detecta absolutamente todo. Porque uno va y se para y un segundo después ya te marca algunos ítems claves, como es el caso de la temperatura, por ejemplo. Y por otro lado, estamos hablando también de estos escáneres que se están teniendo a modo de prueba, nada más, en la zona del aeropuerto. Tienen uno solo. Pero no se descarta que haya posibilidad también de adquirir otros más, con el correr de los tiempos, Carlos. Bueno, de hecho, tenemos más entrevistas. Sí, hablamos con Douglas Cubilla sobre cómo se está realizando el trabajo en la zona del aeropuerto guaraní, por ejemplo, escúchame. A ver. Lógicamente, se reserva la identidad de la persona, ¿verdad? Totalmente, sí. Se reserva la identidad de la persona, mismo de los pasajeros. Por eso ahora hicimos unas pruebas con nuestro funcionario, ¿verdad? Porque por recomendación de diata tenemos, digamos, prohibido mostrarle a los pasajeros. ¿Cómo califican este simulacro, esta prueba? ¿Estamos preparados? ¿Algo se puede hacer? Totalmente preparados. Inclusive, hoy ya ustedes pueden observar las vestimentas de los médicos. Ya es para un caso de algo confirmado. En el caso de otros pasos fronterizos, otros aeropuertos, por ejemplo, ¿cómo se está planeando? En el aeropuerto guaraní tuvimos un caso hace dos días de un pasajero de nacionalidad oriental, un chino, que vino, quería tomar el vuelo de Ciudad del Este a Asunción, pero por protocolo le decidieron dejarle en Ciudad del Este para un monitoreo. ¿Él estaba? Él estaba con un caso, entró por tierra, entró por el puente, pero quería tomar el vuelo a Asunción y fue retenido por Salud Pública. ¿Tú, la, pero se tiene equipo también similar a esto en estos aeropuertos, el guaraní, el Chaco, pero el Chaco también? No, 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 actualmente no tenemos y la adquisición sería para ambos aeropuertos. Y también puede ser, sí, puede ser también Encarnación, que es un aeropuerto internacional a requerimiento. ¿Se cuenta con paramédicos aquí, Dugla, con relación a esto? Tenemos médicos permanentes acá, dos médicos permanentes del Ministerio de Salud Pública, más el médico de guardia nuestro, con nuestro personal de la parte del departamento médico. ¿A todos los vuelos se están controlando o solamente en la zona de riesgo? Todos los vuelos se controlan, el protocolo es para todos los vuelos, excepto el escáner que es para los vuelos de zona de riesgo. ¿Y 24 horas están los escáneres? 24 horas, sí, o sea, para la zona de riesgo siempre se va a estar controlando con el escáner. El protocolo del Ministerio de Salud Pública, sí, está 24 horas acá con nuestros médicos. ¿Pero en otros aeropuertos solamente se hace una rutina de preguntas? Solo el protocolo de entrevista que hace Migraciones con Salud Pública. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, se tiene? Queremos saber, eso es muy importante recalcar, el autorreporte de las personas, porque tuvimos casos, por ejemplo, que nosotros tenemos el registro que vino de Roma a Ezeiza, de Buenos Aires y Asunción, pero en realidad ese pasajero estuvo en tren, ¿verdad? Por toda Europa, entonces necesitamos que nos cuenten de dónde vienen en la entrevista, que sean abiertos, que no tengan miedo a ninguna cuarentena ni nada, entonces que sean abiertos y digan, estamos, recorrimos toda Europa en tren y estamos viniendo solamente de Roma a aquel aeropuerto, ¿verdad? En el caso de ese pasajero chino, por ejemplo, ese pasajero oriental, ¿qué se hace? ¿No se lo pone en cuarentena, se lo retiene ahí, pero qué se hace? Está siendo monitoreado, tengo entendido que está siendo monitoreado por Salud Pública en su hotel. ¿Pero quedó allá en Ciudad de López? Sí, no presentan los síntomas del coronavirus, pero ante una sospecha estuvo por una zona, entonces sí se le está... ¿Para cuál es la inversión que hace la DINAC con estos escáneres? Bueno, actualmente estamos en la evaluación de decidir qué vamos a hacer, si se van a adquirir los equipos y capacitarle a nuestra gente o van a ser contratados un servicio. ¿Tercerizado sería? Sería, sí, sería tercerizado. ¿Cuántos equipos más o menos ya se tiene por lo menos? Lo que queremos es tener por lo menos uno para cada manga, tenemos seis mangas acá. ¿Seis equipos entonces? Seis equipos serían. ¿Aquí, para el aeropuerto guaraní? Un equipo. Un equipo. Un equipo. Ahí está, ese es por lo menos el ideal, tener seis aparatos de estos acá y uno en el aeropuerto guaraní donde ya le dijeron, estate quieto al ciudadano oriental que quería venir a Asuncia. Bueno, hacemos una pausa, ¿te parece? Ese, una pausa porque después de ella hay muchas más noticias para compartir acá en Primera Edición. Ya regresamos. Vamos hasta la zona de Hernandarias para hablarles de lo que ocurría en una farmacia. Delincuentes ingresaron y se llevaron el botín de recaudación del día. Estamos viendo el preciso instante en que llegaron los delincuentes a esta farmacia ubicada en el centro de la ciudad de Hernandarias, que fue blanco del malvivientes, en horas de la tarde de este jueves. Dos hombres llegaron a bordo de un automóvil sin chapa, con arma de fuego en mano, redujeron a la empleada y se llevaron dinero en efectivo y celulares. Sí, hay un hecho de robo agravado ocurrido dentro de una farmacia. ¿Hasta ahora qué es lo que reporta la policía, señor? Sí, así mismo, ayer en horas de la tarde, sino a las 14 y 30 horas, recibimos un aviso que se ingresó a una farmacia. Ingresaron dos personas del género masculino, apoderándose de dinero en efectivo y tres aparatos celulares. ¿Cómo operaron? ¿A bordo de automóvil y llegaron de alguna manera simulándose al cliente? Así mismo, llegaron como clientes. Los mismos se desplazaban a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Alex, sin chapa. ¿Ahora se conoce algunos datos más de estos? Así mismo, estamos haciendo la tarea investigativa con personal de investigación de acá de la ciudad de Hernandarias, ya que los mismos estaban también en el momento de la perpetración del lecho. Se han encontrado con armas de fuego. ¿Cuánto llevaron los delincuentes? ¿La suma que se encontraban acá? Y aproximadamente se maneja que sería un millón de guaraníes y los aparatos celulares. Y volvemos aquí a la capital porque esta mañana asumió como nuevo viceministro de Seguridad Interna el comisario general en situación de retiro, Carlos Altenburger, el que toma posesión del cargo en reemplazo al saliente Hugo Sosa Pazmor, quien había renunciado a este cargo. Hay que hablar también sobre la experiencia que tiene este hombre, el comisario en situación de retiro, Altenburger, ya cuenta con una alta formación en materia de inteligencia, en gestión pública también. También, en este caso, ya ocupó, entre otros cargos relevantes en la Policía Nacional, el puesto, por ejemplo, de jefe del Departamento de Inteligencia, jefe de la Secretaría de Prevención e Intervención del Terrorismo, fue también director general de ICEPOL y subcomandante de la Policía Nacional. Escuchemos lo que mencionaban durante esta asunción al cargo. No va a haber ningún tipo de contemplación, la ley es para todos y nosotros tenemos la doble obligación de como policías de cumplirlo para que también la ciudadanía al menos tenga el ejemplo de que su policía le está dando la seguridad de, al menos, le cuide y... pero la corrupción normalmente es la... el peor vicio que puede tomar cualquier institución. ¿También está impulsando por el presupuesto para que se alcancen las reivindicaciones de la Policía Nacional? ¿Usted estará impulsando también? Realmente es el punto más importante que usted está tocando. Realmente eso es importante porque este es un trabajo como cualquiera. Nadie quiere trabajar gratis ni mucho menos con una paga. Y yo creo que a medida que nosotros mismos nos justifiquemos como profesionales, la misma ciudadanía va a salir a apoyar nuestras solicitudes de reivindicación, pero primero debemos de sentirnos necesarios. Organizarnos con la policía y de poner una... una respuesta rápida al crimen transnacional. Es la mejor o la mayor preocupación que estamos teniendo. ¿Tecnología? Tecnología, claro. Hay un dicho en Guaraní que dice herramienta anteña de embobuacoa. Si uno no dispone de esas, entonces la tarea es muy difícil. Y obviamente vamos a... dentro del presupuesto obviamente no podemos pedir una cosa que no se nos pueda dar, pero... ¿La falta de tecnología? Totalmente. En este tiempo, en el siglo XXI, ya no hay nada que inventar, no hay nada que decir de nuevo. Es pura tecnología y también la elección del material humano adecuado. Sí, no, nosotros la elección que hicimos no fue una elección fortuita, fue una elección basada en la reflexión y en la información calificada. Y tal cual lo describiste, él es un profesional en la lucha contra el crimen organizado. Además es un conocedor de la policía, de su camarada. Por lo tanto, creo que la ciudadanía puede estar tranquila, satisfecha y con esperanzas ciertas de la gestión del nuevo viceministro. Bueno, yo hablo regularmente con doña Obdulia y ellos siguen en pie en su compromiso de seguir buscando a su hijo. Y creo que es un legítimo derecho y nosotros estamos obligados a protegerla, a cuidarla y a tratar de satisfacer sus humanas esperanzas. Bueno, en primer lugar, tenemos que asumir que la seguridad es una asignatura pendiente, siempre, siempre va a ser pendiente. Y justamente con el afán de mejorar hemos elegido a un profesional de tal suerte que además de esta tarea de vinculación política con municipios, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera, tenemos la obligación de prevenir el delito y para eso recurrimos a un profesional. Y tenemos, por supuesto, el desafío del EPP y del PCC, del Comando Vermello, del narcotráfico, del armatráfico. Esta es una labor multisectorial, tenemos que trabajar con el Ministerio de Justicia, la Senat, el Ministerio Público, el Poder Judicial y obviamente con las comisiones vecinales. ¿Por qué le conoces a Altenburgués? ¿Cuál es el aporte que él puede dar? Su inteligencia. Él es un oficial de inteligencia. Nosotros, si no hacemos análisis previo, no va a haber planificación ni coordinación que valga. Ese es su principal capital, la Iñabitú. No solamente es un enlace perfecto, sino es un enlace necesario y finalmente yo me voy a convertir en un animador de esa vinculación. Bueno, imágenes que tienen que ver con lo que está pasando en estos momentos en París. El humo negro y espeso se eleva desde el distrito de Gare de León, en París, y están volviendo todos los vecindarios, desde el Sena hasta la Bastilla. Docenas de camiones de bomberos se dirigen a esta zona que vemos en imágenes justamente, que es la estación del ferrocarril donde ya ha sido la gente evacuada. Según informes de fuentes policiales, el incendio fue causado por violentos enfrentamientos que estallaron alrededor de la estación del tren a unos cientos de metros de Bercy, donde está programado un concierto de un controvertido rapero esta noche. Reiteramos, esto ocurre en la zona de Gare de León, en París, y docenas de camiones de bomberos están trabajando justamente allí y la estación del ferrocarril ha sido evacuada. Imágenes que tienen que ver de lo que acontece en París. Y vamos a ver estas imágenes de circuito cerrado que captaron el momento en el que un hombre asaltaba a un joven. Esto causa indignación en los familiares de la víctima porque este hombre aparentaba ser vendedor ambulante. Subió a un omnibus de la empresa TTA, línea 96, en San Lorenzo. Esto ocurría el miércoles en horas de la siesta. Estamos compartiendo ahí con ustedes la hora aproximada en la cual habría pasado todo. Le pasa la mano este vendedor ambulante al chofer. Lo saluda, se va hacia el fondo. Una vez ya ahí en el fondo, aprieta con un cuchillo a un pasajero de tan solo 14 años que estaba sentado. Le pide el celular. El chico, estamos viendo en estas imágenes del circuito cerrado, le pasa el celular. Pero como era un modelo bastante viejo, ya sin mucho valor, enseguida se percata de esto este asaltante y le devuelve el teléfono, pero a cambio le pide dinero. ¿Qué es lo que hace este asaltante? Como no podía llevarse el teléfono porque mucho ya no le servía, lo que hace es pedirle 120 mil guaraníes a su víctima. El supuesto vendedor vuelve a la parte delantera luego de sacarle el dinero al chico. Pasa cerca del chofer y ahí es donde ocurre lo que más indignación le está generando a esta víctima y también a sus familiares. Porque este hombre, esta asaltante, habla nuevamente con el chofer y le dice a me eche de 120 mil, le dio otra vez el teléfono, me dio 120 mil, es lo que el ladrón le comenta al chofer. Y ahí aparentemente el chofer, no se ve en un video, el chofer le habría pedido un 20 mil a este delincuente, extendiendo la mano. Sin embargo, no se ve en el video que el delincuente le haya dado algo, no se puede llegar a observar propiamente en la cámara de circuito cerrado que apunta a este chofer. Lo único que el conductor manifestó fue que le dijo esas palabras al vendedor en broma, pero no pudo determinar si llegó a recibir algo o no. Eso es lo que dice el chofer de este bus, reiteramos, de la línea 96 en San Lorenzo. Él le dice en broma, dame 20 mil, pero no llega finalmente a decir, yo recibí 20 mil producto de esta inseguridad. Esto es lo que pasaba con un chico de tan solo 14 años, que no solo fue víctima de la inseguridad, sino que también fue extorsionado. Y por supuesto que este delincuente no tuvo otra mejor víctima aparentemente que amenazar a este joven de solo 14 años. La empresa ya tomó medidas, la empresa Aldana de la línea 96, y el viceministro de Transporte está comunicando que el chofer ya fue desvinculado y se van a tomar acciones legales como consecuencia. Fue identificado como Alberto Martínez Moreira, chofer sin vergüenza, lo dijo el propio viceministro de Transporte, Pedro Britos. Y con esto se da un poco seguimiento a esta gravísima anuncia. Y este video fue difundido por Twitter. Familiares de la víctima difundieron este video buscando un poco que se tomen acciones. Ya intervino el viceministro del Transporte y también la empresa para tomar acciones judiciales contra el chofer, aparentemente cómplice de este delincuente. Lo que más indignación causa esta mañana iban a erradicar la denuncia ante la Fiscalía, porque la denuncia ante la comisaría ya se hizo por parte de esta víctima menor de edad con sus padres, fue hasta la Fiscalía de San Lorenzo, la unidad penal número 9, que le dijo que vuelva el lunes. Que no quisieron atender aparentemente a estas personas, madre e hijo, que llegaron a ese sitio, pero finalmente sí le tomaron la denuncia correspondiente después de la intervención de nuestro medio de prensa. Estamos de regreso en esta tarde de viernes. Vamos a hablar de uno de los temas que comenzábamos tratando al arranque y tiene que ver con los reportes oficiales de Salud Pública sobre el dengue. La cifra de muertes trepó a más de una treintena, Juan. Carlos, hablamos de 34 muertos por esta enfermedad ya, pero bueno, la buena noticia es que el pico del dengue está en descenso. Se registra menor cantidad de casos confirmados, pero igualmente no hay que bajar la guardia, dicen las autoridades. Esta conferencia de prensa de la actualización epidemiológica, digo bien, sirvió para hablarnos también del sarampión, porque la gente de salud recuerda, está disponible la vacuna contra el sarampión, pero se prevé una gran campaña para el mes de septiembre recién. Igualmente, esto es lo que genera más preocupación respecto al coronavirus. ¿Por qué? Porque el sarampión es una amenaza real para nuestro país. Actualizamos la información acerca de la cantidad de muertes confirmadas por el dengue, porque se suman 14 nuevos fallecidos. Este es el número de notificaciones de Asunción y Central de manera consolidada. Estamos viendo estos números en este momento. Esto se confirma también a nivel de los servicios, donde todos los directores de hospitales, de los 21 hospitales en el área de Asunción y Central del Ministerio de Salud Pública, están mostrando una disminución en el requerimiento y el número de consultas, aunque estas todavía van a ser, de algún modo, importantes. Solo para darle una visualización, la columna en rojo es la que muestra la epidemia de este año, de grandes proporciones en comparación con las anteriores. Cada una de estas líneas, les recuerdo, representa alguna epidemia importante anteriormente. Particularmente muestro, quiero señalar la que está en amarillo y azul, que son las referencias anteriores, y pueden ver cómo la epidemia de este año realmente tiene un efecto muy significativo. En base a las predicciones técnicas y científicas que había hecho la Dirección de Vigilancia de la Salud, anticipando la envergadura de esta epidemia, y también el pico máximo que se iba a dar en el mes de febrero, como efectivamente ocurrió, les señalo ahí las columnas, como pueden ver, la columna más alta de las notificaciones se ha dado en el mes de febrero, y a partir de las últimas dos semanas hemos visto primero una meseta, y ahora hay un descenso gradual. Entonces, esto confirma la tendencia de descenso en todos los hospitales, como decía, de Asunción y Central. Aquí lo tienen un poquito disgregado, a la izquierda tenemos Asunción, a su derecha tenemos Central, y ven cómo el pico y el descenso se ha dado de manera bastante similar en ambos lugares. El número actual de notificaciones está en esta cifra aquí, por arriba de las 135.000 notificaciones, tenemos 11.300 casos confirmados por vía laboratorial. Vuelvo a recalcar para la gente que este número para nosotros, el número superior es realmente el número de casos confirmados por una cuestión de nexo epidemiológico, y los números más bajos tienen que ver con el uso epidemiológico para poder orientar los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública. Entonces, aquí tenemos un descenso importante, aproximadamente el 5% de estas cifras son las personas que quedan internadas en los hospitales. En este momento tenemos otros 90 personas que están siendo estudiadas por el Comité de Cierre de Casos. Tenemos otros 61 casos que han sido descartados, y la cifra subió a 32.000 notificaciones. Vamos a esta información que nos llega desde la zona de Carapehuá, una mujer perdida de la vida después de un violento choque. Una mujer de 67 años falleció, y un padre y su hija de 6 años que iban en una motocicleta resultaron heridos al ser arrollados por un automóvil en el acceso Carapehuá a Nueva Italia, Compañía Isla Ubaté. El autor del hecho fue un policía que dio positivo al alcohotez con 0,87 miligramos por litro. La víctima fatal fue identificada como Anselma Mendoza, de 67 años, y resultaron heridos el yerno de la fallecida, un docente identificado como Rubén Dávalos Carballo y su hija, una niña de solo 6 años. ¡Suscríbete al canal! Y hablemos una vez más de inseguridad. En el barrio Sajonia se llevaron un vehículo que estaba estacionado en inmediaciones del Palacio de Justicia. Un joven trabajador fue la víctima del robo de su vehículo. En horas de la mañana de este viernes se daba este caso cuando dos hombres se llevaron el automóvil que estaba estacionado. Estamos viendo las cámaras de seguridad del circuito cerrado de la zona. Fui mayor de la criatura, hicimos todas algunas gestiones de negocio, había dinero en el vehículo. Nos encontramos con la sorpresa de que el vehículo desapareció. Viendo los circuitos cerrados de algunos vecinos, le damos gracias también a los vecinos que colaboraron con eso, pudimos ver en qué se llevó el vehículo. Ya hicimos la denuncia correspondiente, dejamos en manos de la justicia, confiamos una vez más en la justicia del Paraguay, en cada uno de aquellos que están a cargo de eso. Una impotencia, ¿verdad? Porque no es agradable eso y están perjudicando totalmente en alrededores del Palacio de Justicia. Era una Toyota, Toyota Gran Vía, Gran Vía, ¿verdad? Y era color blanco. No te perjudica directamente porque es de tu jefe, tengo entendido el vehículo, pero igual estaba a tu cargo. Nosotros somos los que estábamos responsabilizados de ese material, de ese vehículo, ¿verdad? ¿Cómo dejaste allí estacionado? Y no era mucho el tiempo que ellos trabajaron. Se ve eso en el circuito cerrado en el video, no era mucho lo que estaban trabajando. Eran en una horita, una hora y media ya. Eso se llevó, ya desapareció. No es agradable, una impotencia que no... Porque el jet ya, o como se dice acá en el Paraguay, es a nosotros. Ahí como no vieron ni dónde estacionaron, no llavearon, no cerraron. No tenía alarma. No tenía alarma. Se puede ver en el circuito cerrado en el video que uno es el que manipula el vehículo, abre el capó, prepara todo, y otro es el que se baja a llevar el vehículo, ¿verdad? Entre dos trabajadores. Entre dos se trabajó. Están trabajando bien los muchachos estos, ¿verdad? ¿Es que eligieron al azar el vehículo en el que vos estabas o es que, por decirlo así, ya te venían siguiendo? Y yo creo que les gustó aún más ese vehículo porque es un vehículo bien espacioso. ¿Qué van a hacer con el vehículo? No sabíamos, no sabremos decir eso. Pero lastimosamente fue el nuestro y los perjudicados fuimos nosotros. Bueno, la noticia más destacada a estas horas tiene que ver con la confirmación de la primera paraguaya con coronavirus, pero la paraguaya residente en Italia. Así mismo, estamos hablando de esta información que nos llega desde la zona norte de Italia y aquí las autoridades sanitarias también ya emitieron un comunicado respecto al caso, hablando de este en particular también. El comunicado señala que la embajada de Paraguay en Italia informa que se ha verificado un caso de contagio del COVID-19 que afecta a una con nacional residente del territorio italiano dentro de la zona donde se registra hasta el momento la mayor propagación del virus. Este comunicado fue emitido por la embajada, pero sin dar detalles acerca de la identidad de nuestra compatriota ni tampoco de su ubicación exacta o la ciudad, por ejemplo, para resguardar la confidencialidad del paciente en este caso. De hecho, hablamos con el embajador, nos contó detalles en tan permanente comunicación con ella, también ella con sus familiares, las autoridades sanitarias con ella, la visitan tres veces por día. Está bien, pero bueno, de esta manera se suman a la lista de enfermos de coronavirus en el mundo y es una paraguaya que vive en Italia. Bueno, con esta información nos estamos yendo, como siempre agradeciendo su cinturía y su preferencia, fue una semana fantástica, disfrutamos muchísimo con mucha información y queremos despedir esta semana, este viernes, con buena música. Con buena música. Usted elige el tema, como que tiene... Me encanta Justin Turner, le encanta, muy lindo, muy buen tema. ¿Cómo se llama? Can't Stop the Feeling. Ahí está, nos vemos, gracias, buen fin de semana, chao, chao.